yo, ¿qué tal, chicos? triple over here, hola a todos, hoy estamos reaccionando a luciano pereira vuelve, así que tengo este comentario aquí de griselda almirón y él dice o ella dice lo siento, ella dice que estoy suscribiendo, por favor, más reacciones a luciano pereira vuelve live en velez argentina, tendrás demasiados suscríbete, abrazo de argentina, no sé si voy a tener demasiados suscríbete, pero hey, si estás suscríbete para ver luciano pereira, entonces lo haré más, así que suscríbete y lo haré más si quieres que me guste este video, ok, vamos vuelve luciano pereira, ella me quiere hacer live, pero voy a hacer both, i'm gonna do the music video, and then i'm gonna do live hola que tal, hoy vamos a reaccionar a luciano pereira vuelve, entonces voy a hacer vuelve el video musical, y después voy a reaccionar el en vivo, vale, vámonos, let's go, let's do this vuelve, which means come back i'm sorry the big screen blocks i have to use the small screen i'm sorry the music video, i'll tell you what you can do no te has marchado de aquí tu magia está dentro de mí no te he podido olvidar no puedes olvidar no podías haber olvidado dormir mi abrazado a tu pie que triste que ya no estás siento tu voz en cada rincón no encuentro la calma me asusta esta casa si no estás aquí vuelve muero de amor si no vuelves si en ti se me borra el camino se apaga el destino y ya no respiro de tanto dolor vuelve no aguanto más solo vuelve soy un desastre sin ti solo vivo en la nada sin cuerpo sin alma no sé a dónde voy vuelve sé que el tiempo te dio la razón siempre supiste que yo pronto te vendía a buscar te dije adiós y no fui feliz no encuentro la calma me asusta esta vida tan lejos de ti vuelve vuelve muero de amor si no vuelves y se me borra el camino se apaga el destino y ya no respiro de tanto dolor vuelve este hombre él canta con una hermosa voz tiene pasión cuando canta es muy bueno realmente me gusta luciano perera volvemos un poco y sus canciones son tan me encanta mucho me encanta mucho realmente gusto sus canciones Y ya no respiro de tanto dolor Vuelve, no aguanto más, solo vuelve Somos un desastre, sin ti solo vivo en la nada Sin cuerpo, sin alma, no sé a dónde voy Vuelve Solo vuelve Vuelve, muero de amor si no vuelves Sin ti se me borra el camino, se apaga el destino Y ya no respiro de tanto dolor Vuelve, no aguanto más, solo vuelve Soy un desastre, sin ti solo vivo en la nada Now we're gonna go en vivo Aplausos Su voz de vivo es aún mejor En vivo su voz es mejor Siento tu voz En cada rincón No encuentro la calma Me asusta esta casa Si no estás aquí Vuelve, muero de amor si no vuelves Y se me borra el camino, se apaga el destino Y ya no respiro de tanto dolor No aguanto más, solo vuelve Soy un desastre, sin ti solo vivo en la nada Sin cuerpo, sin alma, no sé a dónde voy Y ya no respiro de tanto tiempo Sé que el tiempo te dio una razón Y siempre supiste que yo Y pronto te vendría a buscar Le dije adiós y no fui feliz No encuentro la calma, me asusta esta vida tan lejos de ti Muere, 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 muere Sin ti se me borra el camino, se apaga el destino Y ya no respiro de tanto dolor Vuelve, no aguanto más, solo vuelve Soy un desastre sin ti, solo vivo en la nada Sin cuerpo, sin alma, no sé a dónde voy Vuelve, muere That's so good Solo vuelve Solo vuelve Vuelve Y ya no me voló Vuelve Vuelve Vuelve, vuelve 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 eso fue tan bueno chicos no olviden de like y suscribirse, esto fue una muy buena recomendación, así que muchas gracias por recomendarme y si quieres que me reaccione a más luciano pereira, déjenme saber en los comentarios abajo, te veré en el próximo video, paz, adiós, 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 hasta luego